En nuestro estado vecino, un hombre de Oklahoma fue sentenciado a más de 24 años de prisión federal por matar a su vecino. Según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Oklahoma, Christian Scott Dunham, de 22 años, recibió una sentencia de 293 meses por la muerte de su vecino en agosto de 2022. Dunham se declaró culpable de asesinato en segundo grado en territorio indio el 13 de febrero de 2023. El comunicado dice que Dunham permanecerá bajo custodia del mariscal de los Estados Unidos en espera de su transporte a una instalación designada de la Oficina de Prisiones de los Estados Unidos para cumplir una sentencia de encarcelamiento sin libertad condicional.